La Peregrinación Número 50 Padre, estamos a horas de que se produzca la Peregrinación Número 50 hacia Luján. Así es, muy contentos, con mucho entusiasmo de la gente que se está preparando, el clima que ya está más amigable, y de esta Peregrinación Número 50, que se hace con este lema tan lindo de que en la mirada de la Virgen nos ayude a tener la unidad, al tener el encuentro entre los hermanos. ¿En base a qué, este lema? Y el lema tiene que ver con que, bueno, se nota que hay mucha división, que hay dispersión, que hay muchos problemas sociales fuertes, y que más que la confrontación y la pelea, lo que le queremos pedir a la Virgen es que nos ayude a poder estar en unidad y en comunión, y que con el respeto de todas las personas, sobre todo de los más débiles. De aquí de Ituzangó partirán el grupo de las 10 parroquias, se unirán, se juntarán el sábado a las 8 de la mañana para empezar a peregrinar. Exactamente, sí, ya hace un par de años que podemos juntarnos las parroquias en la plaza del lado sur a las 8 de la mañana, y están organizados para, hay cuatro puntos de apoyo donde la gente va a recibir algo para comer, para tomar, y bueno, alguna posibilidad de descansar, o los que no puedan seguir, una forma para que puedan llegar igual a Luján, y después a la vuelta tenemos micros para que la gente pueda volver y tratar de ir caminando todos juntos. Es un lindo signo de comunión entre las parroquias de nuestro decanato, le decimos nosotros, que es la organización que tenemos la iglesia. ¿Cuánta gente calcula que partirá de aquí de Ituzangó? Ah, de Ituzangó, nosotros tenemos más o menos inscritos, 200 personas, pero hay muchos más que se suman, y que después la vuelta la tienen resuelta a nivel particular, o va un auto o un familiar, o arreglan entre algunos y contratan una combi, pero seremos bastante más que estaremos juntos. Mientras, como ocurre año a año, la Virgen partirá desde Liniers a las 10 de la mañana de ese sábado. Sí, a las 10 de la mañana, aparte de Liniers, la imagen cabecera, a eso de la 1 estará por Morón, y por acá entre las 2 y las 3 de la tarde es probable que esté pasando. Otro servicio que hacemos en Ituzangó, acompañados por la municipalidad y también por otras organizaciones, es en la Plaza del Lado Sur, hay un punto de animación, hay un escenario, nos ponen un equipo de audio y vamos animando a los peregrinos, bendiciendo y cantando con la gente. Es un lindo servicio para también los que no podemos caminar tanto, acompañar a la gente que hace el camino. ¿Se puede prever un millón de peregrinos? No, esas son cifras imposibles de calcular para mí, pero es muy importante la cantidad de gente que se siente convocada, lo que nosotros convocamos desde las parroquias es una parte, hay otra parte que ya solo se autoconvoca y peregrina y camina, y de hecho los horarios, ya mañana viernes va a haber gente peregrinando y el sábado desde temprano, como hacemos nosotros, muchas comunidades y familias eligen caminar desde temprano para no caminar de noche. Y en el Santuario de Luján es toda una fiesta, desde ya la noche del viernes hasta la mañana del domingo, la cantidad de gente que pasa. Aquí desde su parroquia, ¿cómo está viviendo este tema de aumento de la pobreza, de la indigencia? Y acá nosotros tenemos como servicio solidario de la parroquia desde hace muchos años el desayuno y la ducha para la gente en situación de calle, que pasamos de un promedio de 30 a un promedio de 60, y el almuerzo al mediodía, los días de semana, que también pasamos de 200 a 300, 300 y pico de personas. Y también, bueno, sobre todo la cuestión laboral, que es uno de los pedidos más fuertes que la gente le hace en esta peregrinación a la Virgen, como ya hizo en San Cayetano, en Liniersa y en agosto, es pedir por el pan y por el trabajo.